Recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrar todos los videos, ya que YouTube no notifica, acá vas a poder encontrarlos todos. Sorteos, amigos, sorteos, vas a tener en mi canal de Discord. Información de tus juegos favoritos. Grita mi Discord, en la descripción lo tenés todo. Amigos, mi primer Grimorio en Anime Fighters, dale like, suscríbete y activa la campanita. Empezamos. Bueno, amigos, estamos en Anime Fighters, vamos a conseguir nuestro primer Grimorio. Dentro de lo que es el juego, recuerda que estamos en modo Hardcore, así que somos Noob. Y acá tenemos lo que son los Grimorios. Obviamente no tengo ninguno, nos puede llegar a tocar todos estos, cada uno tiene algo diferente, ponele, te da más daño. A ver, el último que es el mejor, por 2 de daño, hasta cada 6 segundos, es mítico y es una locura. Entonces, antes que eso, amigos, antes que eso, tenemos 57 Q de Gen. Amigos, una locura. Vamos, amigos, a pasar de islas. A ver, tengo esta montura, amigos, tengo montura. Vamos, amigos, a la siguiente isla, 900 trillones, que es la de Flame City. Excelente. Ya que nos vemos, también podemos ir a la que viene, 3 Q. Vamos, amigos, a la que viene. Excelente. La siguiente debe salir 10 Q. La siguiente dice 9 Q. La siguiente 18 Q seguramente. Vamos, amigos, a la siguiente. 30 Q. Bien. Y ya hasta acá llegamos, amigos. Hasta acá llegamos. Más, eh... Bueno, amigos, pero ya... Ojo. Primer Limit Bracker. Amigos, primer Limit Bracker, amigos. Primer máquina Limit Bracker, eh. Bueno, va a haber que conseguir míticos, hacerlo shiny. Y hacerlo doble pasivo, amigos. Bueno, o sea, después lo vamos... Después lo vamos a ir haciendo. Pero miren cómo pegamos, eh. Miren cómo pegamos, amigos. Ah, no, ese no soy yo. Ese no soy yo, amigos. Bueno, pará. Damos uno. Vamos a conseguir algunos personajes. Damos un segundito, amigos. Auto vender todo. Vamos a conseguir mucho épico. Ah, pará. Queremos mítico. Damos un segundo. Por si llega a salir un mítico. Autocel. Mítico, no. Más que nada para poder hacerlo Limit Bracker. Tenemos 2 horas de Pozón Shiny y 3 horas de Deluxe. Así que nos va a sobrar... Es más, hasta podemos ir a la última isla. Hasta podemos ir a la última isla. Pero, lo que queremos ahora es conseguir el primer Grimorio. Amigos, ya sabés, unita a lo que es Discord, que por ahí hacemos sorteos, subimos los videos. Se viene lo que es la actualización. Únanse a míos a lo que es el canal de WhatsApp. Amigos, en la descripción tenéis también lo que es el canal de WhatsApp. Así que, únanse a míos, que está todo full picado por ahí. A ver si consigo algún mítico. 37, bien, 39. 40Q. Es que viste cómo sube esto. Mirá cómo sube esto, amigos. Y eso que no tengo Max Open, en la que tenga Max Open, amigos. En la que tenga Max Open, amigos, me paso todas las islas. En la que tengamos Max Open, amigos, igual, a ver, un Max Open lo podría. A ver, Max Open. 114Q para un Max Open, es una locura. Es una locura. Bueno, primer Grimorio. A ver, igual me faltan un par de... Eh, no me faltan tantas islas, eh. Ojo. Eh, primer Grimorio. A ver. ¿Qué nos sale? Eh... Tenemos, a ver, la espada tenemos al máximo, ¿no? Sí, tenemos espada al máximo. No se puede skipear. Ok. A ver, Grimorio. A la una. A la dos, a tres. Light Grimorio. Bueno, es el peor. Gift Warp Grimorio. Bueno, bueno, bueno. Ah, no, no, es el tercero. Pensé que era el Ginger Bear. Ok. Otra vez el Gift Warp Grimorio. Mercury Grimorio. Mercury, Mercury, Mercury. Mercury. Bueno, amigos, ojo. Este es Ronda End, raro, ¿no? 0,5 daño. Otra cada cinco segundos. Es raro. Ok. Seguimos. Gift Warp Grimorio. Antimagic. ¿Cómo? Amigos, acabo de conseguir el segundo mejor Grimorio del juego. 1.5 de daño. 1.5 de daño. Ni el legendario. Ni siquiera, amigos, ni siquiera en la cuenta principal la tengo. Acabo de conseguir. Bueno. Acabo de conseguir Grimorio legendario. Amigos, nunca había visto esto. Esto parece como Minecraft, ¿no? Amigos, increíblemente en la locura. Anti-magic Grimorio. Buah. Quijines, chas, amigos. Bueno, esto, amigos, ataca, ¿eh? Amigos, esto ataca. Da un segundo que vamos a paso de tortuga. Pero quiero mostrarles. Ataca cada cinco segundos, creo, por lo que vi ahí. Ahí va. Así que, a ver. A ver si logramos ver el ataque. Supuestamente, ataca cada cinco segundos. Vamos a revisar. Esperemos. O si no, no. A ver. ¿Hace algo? A ver, Grimorio, todo. Mis Fighter. Mis efectos, por las dudas. A ver. No sé si es eso, ¿eh? No sé si ese avión. No sé si eso era el... No, no creo. Puede ser que ese sea, amigos, el aura. El Grimorio. ¿El ataque este rojo es el Grimorio? Puede ser, ¿eh? A ver. Vamos a desequipar todo. Equipamos solamente uno. Ahí va. A ver. ¿Es el ataque del Grimorio? Vamos a revisar, ¿eh? Para un segundo que me aleje un poquito. Para ver. No, le atacás, papá. Vamos a dejarlo un poquito más, ¿eh? A ver. Ese era el ataque... A ver, ahí está. Sí, sí, amigos. Ese era el ataque del Grimorio. El rojo era el ataque del Grimorio. Mirá. El ataque del Grimorio es este rojo. Una locura, amigos. Muy bueno. Anti-Magic. Grimorio legendario. No es el mejor, pero es el segundo mejor. Ni siquiera el mío... Ni en la cuenta principal tengo el Grimorio bueno. No. Increíble, ¿eh? Digamos. Esta es la cuenta principal, pero en el modo normal no lo tengo. En el modo normal no me sale. Esto, amigos, no sé. No sé cómo conseguirlo. Sí, sí, sé, pero... Conseguí Shards y eliminar 15 Raid. Y demás. Muy bien, ¿eh? Muy bueno, amigos. Muy bueno. Me sobraron. Después vamos a... Ya no voy a intentar, amigos, conseguir el mejor, ¿eh? A no ser que, bueno, no sé. Pero va a estar casi imposible, amigos. Qué bien, amigos. Acabo de conseguir eso. Es más, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a subir las incubadoras. A ver. Incubadora vamos a subir la primera. Sí, ya que estamos. A nivel... Ya te digo. Tú. Nivel 36. Billones. Trillones. Ya después de trillones viene Q. Así que... Nivel 80. Muy bien, amigos, ¿eh? Ojo. Excelente, amigos. Nivel 97. ¿Subirá algún nivel? A ver. O me seguirá diciendo... No, mirá. Amigos, sube rapidísimo, cracks. Sube rapidísimo. No, porque pensé que me iban a decir... No, es que... No podés subir de nivel, amigos. Increíble. Bueno, luego acabamos subiendo de nivel, ¿eh? Nivel 97 de incubadora. Muy bien, ¿eh? Muy bien incubadora de ese nivel. Y bueno, este personaje por ahora es el mejor. Me ha salido lo que es el mítico. De slime, pero ya estamos bastante más alto. Así que, no hace falta. Nivel 181. Y aparte tiene Emperor. Nivel... Flaming Hot. 100 billones. 100 billones. Bueno, ¿y este Flaming Hot? Locura. Locura. A ver. Un segundo. A ver al nivel 183. ¿Cuánto hace? Bien. A ver cuánto está haciendo. 140 billones, ¿eh? Bueno, igual... Está bien. Está muy bien, amigos. Amigos, increíble. Increíble, cracks. No nos podemos quejar, amigos. A ver si consigo alguna monedita de acá. Dame un segundo que desactivo lo que son los efectos. Así no se los ve tanto. Ni tan mal, amigos, ¿eh? Increíble. Ya estamos en Ice. Acá después, bueno, vamos a Underworld. Obviamente, amigos, nos falta daño para poder pegar mucho más. Pero... Bastante bien, amigos. Bastante bien, la verdad. Es verdad. Mi emperador no está pegando, ¿eh? A ver, ¿verdad? A ver, sí. Mi emperador no estaba pegando, que es el personaje más fuerte que existe en el planeta Tierra, amigos. GG, ¿eh? Y esto no tengo nada. Obviamente no tengo ningún divino. Después vamos a conseguir divino. Me faltan secretos. Me faltan un montón de cosas. Pero... Todo su tiempo, amigos. Todo su tiempo, ¿eh? Así que... Bueno, amigos, nada. Contento de que me tocó lo que es el segundo mejor Grimorio del juego. Así que, bueno, nada. Me voy a quedar full picado ahí consiguiendo cosas. Ya saben, amigos. Un like se ha hecho un montón. Lo creo mucho. Ay, guapos.